Dime si te dio lo que no te di, dime cómo fue que se enamoró, dime si te perdí, si todo se acabó Yo te di mi amor, hoy yo te di mi vida, espero que no vuelvas arrepentida, cuando te des cuenta de tu error Dime si te dio lo que no te di, dime cómo fue que se enamoró, dime si te perdí, si todo se acabó Yo te di mi amor, hoy yo te di mi vida, espero que no vuelvas arrepentida, cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón, tú vienes y me quitas la ilusión, y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón, tú vienes y me quitas la ilusión, y por ti no creo en el amor Yo solo quiero que no te olvides de mí, recuerda lo que sufrí, ¿por qué me pagas así? Ya me dijeron, ya me dijeron, ya me dijeron, que si te olvido mi nombre, mi escarda no le responde, si no paro de sufrir Alguien robó tu corazón, tú vienes y me quitas la ilusión, y por ti no creo en el amor Es imposible olvidarte, de mis pensamientos sacarte, de recordar la manera de que hacíamos el amor Yo te di mi amor y mi vida, no vuelvas arrepentida, cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón, tú vienes y me quitas la ilusión, y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón, tú vienes y me quitas la ilusión, y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón, tú vienes y me quitas la ilusión, y por ti no creo en el amor Y por ti no creo en el amor